viajeros buenos días el día de hoy estamos en homún yucatán en la tierra de los cenotes pero antes de ir a visitar cenotes vamos a pasar por splash el parque acuático no te vayas a ir muy mamón a ver la película de barbie yo inmediatamente oigan está de lujo esta moto, vayas a tomarse su foto amigos les quiero mostrar un poco de lo que tiene splash para ofrecerle a sus visitantes en la entrada miren de entrada hay un buen solecito caluroso y en la entrada está esta estas fuentes no sé cómo se llamen pero miren tienen colores y atrás están las letras de splash está deliciosa el agua la que me está cayendo atrás no manches que rico se está mojando la gopro vamos a remojar los tantitos maceta buena si está buena amigos el agua está deliciosa para remojarse o tirarse desde el tobogán ese le recomiendo mucho splash siempre está a toque, super limpio, buen ambiente, música muy buen lugar para venirse a remojar los días de semana, relajarse díganme qué opinan del lugar les voy a mostrar unas cuantas tomas amigos les quiero contar que aquí en splash hay varias piscinas hay una que es muy larga que es especial para niños porque porque tiene una altura muy muy poca no sea para que puedan estar ahí divirtiéndose tiene su resbaladilla no se te no sé cuánto tendrá de algo se dice eso de profundidad no sé cuando tendrá de profundidad pero está muy chiquita y este como chapoteadero y después siguen las más grandes que son esas que están acá que tampoco están tan ondas o sea los niños aquí igual se la pueden pasar pero es más un tipo área de adultos no porque también tienen su bar que está acá atrás tienen un bar donde pues ahí puedes pedir tus bebidas una barra y mientras estás remojado en el agua no entonces ven a disfrutar de splash y ahorita voy a esperar el cenote pero mi amigo el rafa es y se va a meter a remojarse ya se echó agua porque te tienes que echar agua antes en las regaderas para luego meterte a la piscina qué onda rafa que nos cuentas pues me voy a echar un clavado porque está haciendo muchísimo calor así que vengan acompáñenme bien remojado el rafa les digo no están tan ondas pero también les comento que va a haber una segunda etapa próximamente aquí en splash donde van a ver piscinas un poquito más ondas realmente no están tan ondas obviamente pues que es un lugar familiar y pues antes de dar tener el este pues el cuidado no con los niños pero si para la próxima a ver piscinas más ondas del lado de atrás no se les olvide sacar todas sus cosas de mi cartera acá está mojar no se les daba la ropa más está muy buena muy buena Amigos, segunda parada del día de hoy El Cenote Santa Rosa Hoy hay DJ y hay show de Guerreros Mayas Buenísimo el show que se va a armar hoy Vamos a verlo, acompáñenme Estamos en Cenote Santa Rosa Y les quiero mostrar unas nuevas palapas Unas nuevas cabañas, perdón Que acaban de entrenar, se llaman Mayam Palace Acompáñenme Ay, qué bonito Miren qué bonito están estas cabañitas Y atrás, atrás, atrás Ahí está Rafa En celulares, qué onda Miren qué cool está Estoy atrás, es que es un tipo jacuzzi No, sí está chido Oigan, estoy bien quemado Oigan, estoy bien quemado Oigan, estoy bien quemado Oigan, qué rico Amigos, este lugar les quedó de lujo, de lujo Está increíble esta Está increíble esta Esquidita De 10 Amigos, ya me cambié Yo les he mostrado muchísimo Este cenote en esta página Pues porque me encanta Es un lugar de mis favoritos de común Y hoy no es la excepción Te las quiero mostrar también Conozcan el cenote Santa Rosa Este es el cenote abierto Que tienen aquí en este parador turístico Sin embargo El otro lado hay un cenote cerrado Es un tipo caverna Donde también puedes entrar Y divertirte y disfrutar Ahorita los precios de este lugar Están en 200 pesos La entrada general Y 150 La entrada general para niños Te incluye chalecos salvavidas Te incluye regaderas Te incluye baños Te incluye el espacio En las áreas verdes Esto es friendly Puedes traer tu mascote Y puedes traer en las áreas verdes Y también te incluye el área de descanso Que son las hamacas También si hay Si está disponible Te incluye lockers para familia O sea, si vienes en grupo de 5 personas Tienes un locker Para que todos puedan ahí guardar sus cosas Siempre y cuando haya disponibilidad Porque a veces se llena Como cualquier lugar Entonces, este lugar me encanta Vean las escaleras que están hechas aquí Para bajar al cenote Muy aquí Muy estilo Maya Está padrísimo Amigos, ya cayó la tarde Y se ve hermoso aquí Estas letras de Santa Rosa Y el atardecer Miren qué belleza Nos vamos a preparar Para el siguiente destino Que es Terraza Buena Vida Amigos Tercera parada Del día de hoy Estamos en Homún, Yucatán Y vamos a ir A Buena Vida Que se encuentra A una cuadra Bueno, a media cuadra Más o menos De las letras de Homún Cerca del parque principal Acompáñenme Miren, no es cierre De las letras De las letras A mano izquierda Van a avanzar Media cuadra Y van a encontrar Este local Color naranja Ahí Ahora te van a encontrar Para escuchar la musiquita Ahí es Buena Vida Es una terraza bar Es parte De la vida nocturna De aquí De Jumún, Yucatán La gente viene A comer Sus snacks Y bueno Hay música Y hoy Hay evento especial De Torito Mecánico De Torito Mecánico Chau Hau Chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso Paquito! ¡Cuarenta segundos, brother! ¡Cuarenta segundos! Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Un minuto, un minuto, tres Un minuto, tres Ahí que no baje el pie, que no baje el pie Y la chona se mueve, al ritmo que le toquen Ella baila de todo, nunca quiere su trote ¡Andale! ¡Hasta allá! ¡Un minuto! Se llama la pelga, güey Ya va a 31 segundos, Carlos, ¡vámonos! ¡Cincuenta y cinco segundos, Carlos ¡Cincuenta y cinco segundos, Carlos! ¡Cincuenta y cinco segundos! 59 Y un minuto Un minuto 3 Un minuto 4 Un minuto 5 Un minuto 10 Un minuto 12 Un minuto 13 Un minuto 18 Un minuto 20 Carlos Un minuto con 27 segundos Para Carlos Vamos a ver a Carlos Vamos a ver a Carlos 18 segundos Víctor Vámonos Vamos Víctor Vámonos Víctor Y fuera Víctor 45 segundos Víctor 45 segundos Ok Ya llegamos a 50 Ya llegamos a 53 58 segundos Víctor Ok ok Un minuto